Muy bien, pues llegamos a la última edición de Produce con el Ernest y su perro, al menos de momento, y siempre refiriéndome a hacer vídeos con la CAI 2000 Equieles. Hoy está un tiempo en el que no voy a tener acceso a esta máquina, así que probablemente seguiré haciendo vídeos, pero de la MPC Touch. Así que para esta ocasión he escogido este vinilo, lo mejor del cine, y nos vamos a ir al primer tema de la cara B, se titula Las Hojas Verdes, de la película El Álamo. Y así es como sonaría la muestra. Pues ese es el sample. No sé si en el sonido del vídeo se apreciará, pero como el vinilo es muy antiguo y no está en muy buen estado, al principio, en la primera canción suena un típico golpe de vinilo, pero lo pienso solucionar con el chopeo, así que no hay problema. Bueno, pues una vez guardado el sample en la CAI y lo he diseccionado, le he bajado un poquito el pitch, lo voy a poner como sonaría entero, pese a que suena con las pequeñas trabas estas del vinilo, y ahora os muestro la secuencia que he cogido, solventando un poco el problema que nos daba el vinilo sutilmente defectuoso. Y la secuencia que yo he cogido es la siguiente. Y el resultado final es el siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.